Morena, la causa fuiste de mi triste desventura Adiós mi bella criatura, mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Dale un abrazo si quiera, sabe Dios y volverá Mañana que no te vea Yo no sé qué voy a hacer No más suspiro y suspiro Pensando en tu querer Mañana se va tu prieto, tu prietito ya se va Ven, dale la despedida, sabe Dios y volverá Una noche temerosa y fría Cuando las horas en silencio se pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sensontre que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Duré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido El aguijón de una serpiente para herirme No llores, prietita linda No llores que pronto vuelvo Recuerda que nos juramos Tenernos amor eterno Si me voy es porque quiero Quiero conseguir dinero Para volver y clasarnos Y hacernos un heredero Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas Verás que cuando regreses Regresé Te traiga mucho dinero Te voy a comprar la luna Te voy a comprar el cielo Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas Y entonces Que voy a ser feliz y contigo Siempre voy a vivir y veremos Dichoso las estrellas y juntos No perdemos entre ellas